¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos, abrimos juntos una tarde deportiva más aquí en la TV Pública Fueguina. Vamos a estar compartiendo hasta las 20 horas todo el deporte de la Tierra del Fuego, muchos pibes, sí, gran escenario, ya se viven estos Juegos Nacionales Evita desde ayer, desde el inicio, desde el comienzo con lo que fue ese acto formal de apertura, la presencia nada más y nada menos que del presidente de la Nación, bien digo, de Alberto Fernández allí, pero hoy ya tenemos los primeros resultados, hoy ya tenemos los primeros rendimientos deportivos, vamos a ir a la feliz, vamos a intentar establecer un contacto con nuestro compañero de tareas, vamos a estar tocando Tierra del Fuego, estaremos tocando también obviamente la playa, la localidad balnearia por excelencia de Buenos Aires, como es estos Juegos Nacionales Evita que se viven nada más y nada menos que en Mar del Plata. Hablaremos un poquitito también de fútbol, el fútbol nuestro de cada día que hoy cierra las acciones, sí, ya todo para el fútbol argentino, estaremos además hablando un poquitito de rugby porque se va este Select 12, el conjunto fueguino que se va a Carlos Paz para poder desarrollarse en estas acciones nacionales, iremos un poquitito de todo, hasta la pesca deportiva tendremos hoy, nos anticipamos ya al inicio de una nueva temporada, todo esto y mucho más, hasta las 20, arrancamos con los títulos del día. Y los títulos del día, lo primero, Argentina, paso firme, segunda victoria consecutiva allí en los Juegos Mundiales, sobre ruedas para nuestro seleccionado, presentes fueguinos, presentes como siempre con la albiceleste, lo que decíamos, primer campeonato de pesca que se realiza, lanzamiento de pesca con mosca, vamos a estar hablando un poquitito de esto y el comienzo de la actividad formal, vamos a ver si podemos establecer contacto con Mar del Plata, vamos a ver si podemos tener voces protagonistas, si podemos ir hacia Mar del Plata, si podemos charlar, en este caso, con los integrantes de nuestra delegación fueguina, vamos a ver si lo podemos encontrar al secretario de deportes, al subsecretario, también a Tincho que está allí en La Feliz, si les parece, empezamos a compartir en este caso lo que ha sido la primera jornada deportiva, tenemos imágenes, tenemos actividades que se van centrando en los distintos escenarios deportivos de Mar del Plata, ya hoy, desde muy temprano, se vio a la acción, esto es el debut absoluto del rugby femenino, en el Instagram de Deportes TDF, de la Secretaría de Deportes de la provincia, allí se van reflejando cada una de las actividades, las primeras competiciones, los primeros pasos de nuestros seleccionados, más de 30 disciplinas deportivas que se están presentando en La Feliz, que tienen la posibilidad de desarrollarse y compartir con sus pares de toda la Argentina, 25 mil pibes presentes que van a estar compartiendo a lo largo de toda esta semana, desde ayer ya se dio la apertura formal, decíamos, con el acto de recibimiento, con el acto de apertura, el acto protocolar que encabezó el presidente de la nación, hoy, en los distintos escenarios, como ese, como es el Centro de Educación Física, el CEF número 1, se dieron las primeras competencias deportivas, pasaba el badminton, allí el básquet 3x3, también, que forma parte de la órbita, dentro de estos juegos, hoy por la mañana ya se dieron los primeros compromisos, jornada doble para los atletas de la Tierra del Fuego, que ya empezaron su recorrido de la mejor manera, que ya tienen al menos el debut deportivo, después de dos años de pandemia, después de estos dos años pandémicos, los fueguinos inician otra vez su recorrido deportivo en estos Juegos Nacionales Evita. Ahí, las primeras imágenes de nuestros deportistas, más de 700 integrantes para la delegación de la Tierra del Fuego, que se van presentando en las distintas especialidades, en las distintas disciplinas deportivas, que forman parte de estos Juegos Nacionales Evita. No solo están las jornadas deportivas, sino también hay actividad cultural. Ayer hablábamos justamente con una responsable de Cultura, son las dos plataformas que se llevan adelante de la mano de Nación, de la mano del Ministerio de la Nación de Deportes, que lleva adelante estos Juegos Nacionales Evita. Mucha capacitación también de las distintas disciplinas deportivas, y la posibilidad también que tienen nuestros entrenadores de nutrirse y compartir con los distintos especialistas de toda la Argentina. Desde hace unos años a la fecha, alrededor de 2014-2015, cuando se empezó a proyectar el deseo, el anhelo de tener, en este caso en la Argentina, los Juegos Olímpicos Juveniles, los Juegos Olímpicos de la Juventud, la Secretaría de Deportes de la Nación tomó la iniciativa, tomó la textura, de captar talentos dentro de estos Juegos Nacionales Evita, dentro de lo que son las competencias deportivas de este estilo, para sub-14, sub-16, sub-18, y de esta manera ir nutriendo a los distintos seleccionados nacionales. La posibilidad también que se les brinda a los chicos de estar en estos Juegos, que son los más grandes de Sudamérica, son los Juegos Sociales por excelencia que tiene nuestro país, pero fundamentalmente hay mucha actividad deportiva allí de por medio. Me dicen que del otro lado de la línea lo tenemos al subsecretario de Deportes, a Mariano Valaro, lo vamos a recibir como se merece. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buen día para vos, para toda la audiencia. Bueno, Mariano, a ver, contanos un poco, decíamos, más de 700 pibes, allí en Las Feliz, están ya desarrollándose estos Juegos Evita, estamos viendo las primeras imágenes que van llegando, bueno, contanos un poco cómo se están viviendo. La verdad que muy contentos, muy contentos con los chicos y por los chicos también, se están portando muy bien, la competencia se viene desarrollando de la mejor manera, la organización interna de la Secretaría de Deportes está siendo reconocida, aceptada por todos los profes, los técnicos, la verdad que es un trabajo muy grande, de muchas personas, pudimos coordinar muy bien con las organizaciones de cada hotel, teniendo en cuenta que somos una delegación de 710 personas, así que la verdad que la estamos pasando muy, pero muy bien, trabajando mucho, con horarios muy tempranos, hoy arrancó el primer día de competencia para todos, o para la mayoría, mejor dicho, donde arrancaron los primeros desayunos a las 7.30, y bueno, ahí están retornando los últimos deportistas que terminan con las competencias, ahora para el hotel, donde ya algunos han merendado en el lugar de competencia, otros merendan acá, la verdad que viene todo saliendo espectacular. Hablame un poco, a ver, Marian, contanos un poco cuántos son los hoteles, ¿cómo es la diagramación? ¿Cómo se lleva adelante, más que nada, toda esa logística? Porque estamos hablando de un número tremendo. Tenemos cinco hoteles, yo estoy encargado de tener las organizaciones igual en todos los hoteles, tenemos un encargado general en cada hotel, después tenemos un encargado de transporte, otro de comida, y otro encargado de la lavandería. Y después hay una persona de logística en cada hotel. A eso se suman la parte médica que tenemos al doctor Araujo, a la cabeza del equipo, y después también está el quinesiólogo Steven, y dos enfermeras, está Karina de Río Grande y Denise de Ushuaia, que es todo el plantel que trabaja en ese parque. Y bueno, tenemos por ejemplo en el hotel que estoy yo, es el hotel Castellón, donde están los seleccionados de fútbol, futsal, fútbol mixto, rugby, handball. Somos 182 personas en esta delegación, en este hotel. En el hotel de al lado, vecinos, Luis III, está Juan Raya, a cargo de toda la organización del hotel. Ahí están los chicos de deporte adaptado, atletismo, gimnasia, perdón, patín. Después en el hotel de Udgra está Natalia Muñoz, a cargo de todo el hotel. Valeria Gavilán, el profe Alberto Díaz, Rodrigo Hernández. Ellos son el equipo que está ahí. Tenemos también, ahí está el voley, beach voley. También está parte de la chica de Rítmica. Ahí estamos distribuidos por varios lados. Después está el hotel 30 de Octubre, con la profe Cristina de Bustos. Todas las personas que trabajamos en la Secretaría de Deportes, somos los que estamos a cargo de la organización en cada uno de los hoteles para que coordinar todo, que salga de la mejor manera. Ariel Rodríguez está en otro hotel, en el UPSA. Y así, con la misma logística y la misma energía que le vamos poniendo. Se van diseminando, se van desparramando en cada uno de los puntos. Ahí estamos viendo justamente de lo que fue ya la jornada matutina. Desde muy temprano ya se vio la competencia deportiva. Es a lo que los chicos fueron a Mar del Plata, más que nada también a compartir y a medirse. Sí, bueno, hoy tuve la suerte de estar con el equipo de la televisión pública, con Martín, con los chicos del canal. Así que estuvimos de recorrida por algunos escenarios deportivos. Tuvimos la suerte de vivenciar el partido de futsal femenino, donde las chicas han ganado 2 a 1 ante Santa Cruz. Después tuvimos un poquito de volei, un poquito de canotaje. También estuvimos con el Beach Handball. Así que fue una mañana movida. Sí, para muchos era doble jornada deportiva, porque sabemos cómo son estos juegos, que se dan muy poco descanso. El margen es muy escaso para la segunda y ya las siguientes presentaciones. Sí, la verdad que, bueno, tuvimos el día domingo a la noche, después de la presentación general. Digo, perdón, el lunes. Ya estoy perdido con los días. Tuvimos una reunión general, obviamente, con los chicos, después del acto inaugural, cuando retornamos al hotel. Bueno, independientemente de que son los juegos de vidas, deporte social y comunitario, que la génesis de estos juegos fueron creados para una cosa, pero los chicos, el sacrificio que hicimos todos para llegar hasta acá, que lo valoren, que respeten los tiempos de entrenamiento, los tiempos de descanso. Así que muchos vinieron al hotel, almorzaron, tuvieron la posibilidad de dormir la siesta, recuperarse, para volver al segundo turno de competencia. Así que está todo coordinado, también hasta internamente, respetando los tiempos de cada disciplina. Tal cual. Mariano, ¿y cuáles son las expectativas, más que nada, de la Secretaría de Deportes en torno a estos juegos? No, las expectativas son, como siempre, buenas. Los protagonistas son los chicos. Nosotros le ponemos todo para que salga de la mejor manera, ordenada, que ellos lo disfruten, que los profes también se sientan cómodos, teniendo en cuenta que venimos de una pandemia, donde hay muchos profes que es la primera vez que vienen, muchos chicos que también vienen, a nosotros como gestión. También nos toca como primera instancia en lo que es el equipo, independientemente de que algunos hayan participado en anteriores ediciones y demás. Pero las expectativas son muy buenas y queremos que, obviamente, el resultado puede ser anecdótico, pero queremos que ganen. Es así. Así que los chicos están dando todo para que sea de la mejor manera. Sí, siempre lo lindo es cerrar la participación deportiva, cerrar lo que son los juegos con algunas medallas, con las alegrías deportivas, más allá de todo. Sí, teniendo en cuenta que, como decía recién, esto es algo de deporte social y comunitario, donde hay chicos que es la primera vez que por ahí tuvieron la oportunidad de salir de la provincia, de bajar en avión, de hacer transbordo, a un micro, estar en un hotel, y eso por ahí, cuando estamos pasando muchos días juntos, ya se generan otros vínculos entre los chicos también. No hay diferencia que sean de una ciudad, de la otra, de un club, de otro club. Ya estamos en una comunidad fueguina, que eso es lo que hablamos del primer momento también. Que disfruten, que somos todos los que portamos la misma camiseta de Tierra del Fuego. Así que es la idea, que la pasen bien y que esto sea un viaje inolvidable y que el resultado sea anecdótico, pero también que lo disfruten y se cuiden entre todos cuando están en el campo de juego o de paseo por la ciudad. Hablando del paseo por la ciudad, ¿cómo los ha tratado la Feliz en estos días? Y la verdad que venimos bien. Por suerte no hubo un sol para calcinarnos. Estuvo medio nublado. Ahora supuestamente mañana va a llover. Así que bien, los chicos, muchos hicieron su bautismo en el mar. La pasaron bien. Nos están invitando constantemente al desafío de meternos al agua. Así que estamos viendo y disfrutando todos. Tal cual. Hay que disfrutar de Mar del Plata más allá de los juegos. Hay que disfrutar de lo que es la actividad deportiva. Los chicos fueron a participar, a competir, pero sin dudas también a disfrutar de la playa y de las bondades que tiene Mar del Plata. Les mandamos un abrazo grande, Marian. Esperemos que a Tierra del Fuego le vaya muy, pero muy bien. Que los chicos dejen en lo más alto, obviamente, a la bandera, como siempre lo hacen. Te mandamos un abrazo grande, lo mejor. Un abrazo, bueno, mandarle la tranquilidad a toda la familia, que los chicos también están contentos, están comiendo bien, están tomando agua, que es lo más importante, están cuidados. Así que viene saliendo todo bien. Tal cual. Que vivan los juegos, que hagan esta experiencia, que se hagan de muchos amigos. Sé que es una experiencia inolvidable poder viajar, representar a Tierra del Fuego y, ¿por qué no? Ojalá que terminen con alguna medalla que le den la alegría a toda la provincia. Marian, gracias por el contacto. Te mandamos un abrazo grande. Un saludo para usted y para todo Tierra del Fuego, que nos están mandando muchas vibras y buenas energías. A seguirlos por las redes. Me dijeron que la Secretaría de Deportes está haciendo un vivo. Hay un programa. A los papás les decimos, ¿no? Los invitamos esta noche. Sí, todos los días a las 22 horas hacemos a través del Facebook de la Secretaría de Deportes un micro con imágenes de los chicos, con videos. Son protagonistas. Así que la idea es que toda la familia por ahí en distintos momentos, porque también salimos en vivo en el noticiero, puedan verlo en el momento que puedan. Así que extendemos la invitación a que lo vean en vivo. Claro, porque son muchísimos los fueguinos que andan dando vueltas. Así que en algún momento los van a enganchar ahí prendidos a la pantalla y también a las redes. Mariano, ahora sí, abrazo grande, extensivo a toda la delegación de la Tierra del Fuego. Dale, serán dados. Ahí estaba con nosotros el subsecretario de Deportes de la provincia, Mariano Valaro. Nosotros tenemos también testimonios de los chicos, de nuestros representantes fueguinos. El orgullo, obviamente, de tener a la bandera de Tierra del Fuego en lo más alto. A ver. ¡Gracias! Y ahí estaban, ¿eh? Nuestros representantes, ¿eh? Son muchos, son 700, más de 700 allí en La Feliz. Con esto cerramos nuestro primer bloque. Nos vamos a la pausa con información deportiva. Y en nuestra primera pastilla, una mala para la escaloneta, un par de semanas afuera, se lesionó Nico González, el jugador de, en este caso, la Fiorentina. Salió lesionado, sigue con molestia, sigue tocado. Siete minutos duró en cancha frente al Inter. Los estudios arrojaron un pequeño desgarro, un par de semanas afuera. Tendrá nuestro integrante de la escaloneta. Es pieza clave para Scaloni. En muchos partidos fue titular, ahora es el principal suplente para Di María. Y en el próximo bloque, ya está en pleno centro, lo vemos de la City, allí en el balneario por excelencia de la provincia de Buenos Aires. Ahí está Martín Pérez. Ahí charlamos un ratito con él, ya venimos. Segundo bloque de TVP Deportes. Seguimos invadidos de deportes en las Feliz, en lo que son estos Juegos Nacionales. Evita 2022. Ya lo anunciábamos, ya lo decíamos, sin mayores preámbulos, vamos a presentarlo a Tincho. Está con nosotros Martín Chopérez. Bienvenido. ¿Cómo estás? Se va, Pablo. ¿Cómo te va? Un saludo para toda la gente de usuario, para todos los chicos del canal. Bueno, comenzó lo que se esperaba, ¿no? Desde hoy muy temprano a la mañana, comenzó la competencia de punta a punta en esta interminable Mar del Plata. Y la verdad que estamos muy contentos, porque más o menos que sabíamos que lo contaste vos, que lo contamos todos a quienes están en la tierra del juego y que estamos tratando de llevarle imágenes, voces de protagonistas, resultados. No se puede llegar a todo porque todo va a la misma hora o una hora similar. Estamos muy contentos porque estuvimos en Punta Mogote. Estuvimos con la gente del canotaje, estuvimos con nuestro amigo Javier Fiede, con los chicos que estuvieron haciendo la primera experiencia. Y allí también estaban las bicicletas. Así que allí estaba también la gente del ciclismo aprovechando la parte de las calles internas de Punta Mogote para realizar tres horas de actividad que se volvieron a repetir por la tarde y que el jueves van a tener continuidad ya con lo que tiene que ver con velocidad. Nosotros teníamos alguna... Claro. Específicamente estás hablando del canotaje, ¿no, Martín? Claro, claro. El canotaje con un equipo muy joven, con chicos de Troya y de Río Grande. Eso fue posterior a lo que hicimos primero, ¿no? Porque pasamos por el vóleybol, sabemos que están ahí las imágenes, tenemos algunos resultados. No le digo bien al equipo de Rodri porque ha caído en dos oportunidades. Bien temprano ante Salta este vóley femenino sub-17, 2-0, son parciales 25-18, 25-13 y la segunda presentación también fue con caída ante Neuquén. Mucho más apretado me dice Rodri Varela que recién estuvimos cerrando por el WhatsApp con él. 25-23 y 25-20. Aprovechamos las imágenes del canotaje para contarte esto, ¿no? Nos trasladamos un rato desde aquí, desde el centro para llegar a Punta Bogotés por un lugar soñado un día bárbaro. Esta mañana fue extraordinaria desde lo climático, había crema, protectora por doquier, pero los chicos hicieron, como habrán visto, esta particularidad que tiene el canotaje que es la rampa, ¿no? La rampa y después caer a la laguna con dos metros de caída y realizar esto que parece ser un uno contra uno pero en realidad es una cuestión de realizar el circuito por tiempo. Me lo explicaba Javier Siede hoy que tuvimos la oportunidad de charlar con él y después Esteban el jueves decía, había comenzado diciendo, va a venir una prueba de velocidad que suban los tiempos de los dos y se está dando la clasificación. Pero había una enorme expectativa de los profes, de los responsables, de los profes chicos tanto de Uruguay como de Río Grande porque para muchos era algo totalmente inaugural, no solo hacer kayak aquí en Mar del Plata sino venir a la propia Mar del Plata así que no nos arrepentimos de habernos trasladado, haber salido del centro de Mar del Plata para ir a la querida Junta Pobote que tanta gente va durante el verano. Claro, tal cual, Tincho. A ver, imágenes extraordinarias, imágenes notables de lo que ha sido la jornada justamente hoy para nuestros callaquistas, para nuestros representantes allí en el canotaje pero a la vez imagino la ilusión del resto también de toda la delegación porque ya desde muy temprano desde las 9 de la mañana empezaron a saltar en cada una de las disciplinas a la que ancha sus escenarios deportivos la ilusión las esperanzas renovadas que tardaron obviamente en llegar estos juegos después de dos años se retorna a la competencia otra vez la ilusión de estar dentro del marco más que nada de estos juegos Sí, sin ninguna duda si nosotros regresamos a Mar del Plata después de un tiempito así que no podíamos dejar de mirar el cronograma y decir wow, también las chicas del fútbol femenino las chicas de Anaís que está pelado Higuera iban a tener un clásico en la tierra del clásico de la Patagonia porque se enfrentaban ante las vecinas de Santa Cruz y no se hace el partido Esteban muy pero muy reunidos para que para que la gente sepa estamos hablando del fútbol femenino porque es una de nuestras clásicas actividades pero sin ninguna sin ninguna duda si fue un partidazo Esteban que tuvimos la posibilidad de quedarnos de verlo tomó diferencias de dos goles y después achicó a uno el equipo de Santa Cruz así que fue muy pero muy apretadito aquí se juegan dos tiempos de 15 entonces es que es muy importante ganar el primer partido lo decían nosotros hablamos con dos de las experimentadas tenés seguramente la nota con la capitana con Shanna Godoy nos decía soy yo y otra nena más después son todas jugadoras que están debutando en los Juegos Nacionales Evita así que había mucho de nervio y mucho de expectativa ante un equipo que jugaba muy bien niveles muy parecidos en lo individual o en lo colectivo era importante y mañana a que no sabes contra quién juegan ¿contra quién juegan Tincho? contra la provincia de la profesora Anaí Vigil mañana es corriente el rival ya nos adelantaba la profe ya han mejorado mucho en el futsal pero que son porque se practica durante todo el año son mayormente jugadoras de fútbol de cancha abierto claro y les decimos a todos que ahora nos ilusionamos un poquitito más porque si siempre tuvimos la posibilidad de festejar de tener en este caso muchas medallas dentro de la órbita de los juegos Evita de la mano de la profe Anaí Vigil ahora más nos ilusionamos más nos esperanzamos porque se trata del futsal propiamente dicho antes era fútbol 7 había que adaptarse a otras dimensiones era otra cosa sin ninguna duda y hablando de esto todavía no tenemos las imágenes pero no las hemos ido a visitar todavía mañana arrancamos con algo totalmente novedoso el otro día decíamos que hay muchas disciplinas que van a debutar en esta edición 20-22 después de la vuelta de los Juegos Nacionales después de dos años mañana vamos a ir al fútbol 7 mixto ¿qué te parece? Tremendo es una de las novedades es una de las nuevas disciplinas que se van sumando lindo que puedan compartir en este caso chicos y chicas dentro de un mismo terreno de juego que puedan compartir estos juegos lindo marco seguramente el que se va a vivir si por así por un club que conocemos 11 unidos 9-40 va a ser Jujuy quien tenga rival y ya que estábamos hablando y que tenías imágenes hace un ratito de futsal vamos a hablar del futsal también masculino porque está representado por los chicos de Huff que que jugaron hoy que debutaron y que ganaron nada más y nada menos que 10 a 1 así que es promisorio por lo menos el arranque de los chicos que en este caso en el futsal en varones se juega sub-14 y en nenas se juega sub-16 así que confirmadísimo han ganado 10 a 1 en el arranque y mañana van a ir por su segundo partido así que decía hoy fue contra Catamarca mañana a la 1 y media de la tarde el rival de los chicos de Huff será Santiago del Estero hay expectativas también de todo lo que produzca también la llegada del futsal a los Juegos Nacional Sevilla pero en este caso para los varones la categoría más pequeña les decimos a todos y les decimos a todos Tincho y te contamos a vos también que está trabajando el departamento creativo está trabajando la gente de arte de edición en la edición justamente de las notas hoy nos vamos a compartir los testimonios que han realizado están trabajando para poder tenerlos ya en la jornada de mañana para ir armando el compacto también de nuestros fueguinos pero sí pero sí Tincho hay varios saluditos que se fueron más que nada compactando en estos días que también se fueron reflejando en las redes vamos a compartirlo tenemos más saludos más presencia de los fueguinos Tincho te invito a compartirlo yo me llamo Tomás Zambach y voy a participar en lo que sería el deporte de canotaje en Calla por Rujo de Evita estoy representando a Tierra del Fuego y vengo de la ciudad de Río Grande hola soy Facundo y vengo acá en la competencia de canotaje de los fueguinos en Vita soy de Tierra del Fuego y represento de los fueguinos mi nombre es José Chico Sánchez y soy de Tierra del Fuego y vengo compitiendo en los fuegos de cana para tratar hola mi nombre es Rodríguez soy de Tierra del Fuego o sea de Ushuaia y vengo compitiendo en Venezuela hola soy Yasmita Luis Monti y vengo a participar de la disciplina Ciclismo de Rujo mi hijo de Rujo vengo a representar la provincia de Nuevista en el deporte de ciclismo de Rujo soy Pizano Nicolás vengo a representar la disciplina de la ruta mi hijo de Rujo hola soy Milena Luis somos jugadoras de Bichuole y venimos a dar lo mejor de nosotras y a disfrutar de lo mejor venimos a jugar a Bichuole a disfrutar y a disfrutar hay algunos de los mensajes algunos de nuestros representantes los que nos va llegando allí justamente de la feliz el trabajo que van haciendo ustedes que también se va reflejando en las redes Tincho y así tratábamos de encontrar los conocidos los conocidos vamos a los escenarios y sobre todo los más pequeños porque ahí veíamos esa dupla de Bichuole bien pero bien jovencita con mucha historia familiar de la disciplina pero digo que me parece que los que están haciendo las primeras experiencias en las categorías sub-14 que a veces tienen apenas 12 o 13 años son quienes más emocionados por la primera edición y la están pasando de la mejor manera Tincho a ver para cerrar este compacto para hacer la síntesis que te queda que nos podés adelantar que se viene mañana bueno mañana tenemos ahora seguramente si hacemos un nuevo contacto haremos un repaso de todos los resultados que han llegado a nuestra mesa de trabajo aquí en el hotel de Petia y bueno ya le vamos a contar a la gente por donde van a estar las cámaras de la televisión pública ya tenéis un adelanto porque mañana vamos a arrancar 9.40 con este fútbol 7 listo pero después tenemos ganas de seguir reflejando algunas dificilías que todavía se han visto a través de la tele bueno por los los que quieren también por nuestros magas tanto de Canal 13 de Río Grande como de Canal de la Universidad así que con alguna mínima dificultad para mandar la información hoy pero creo que a partir de mañana se va a regularizar pero la idea es que empiecen a haber jugado ya desde el primer día en los escenarios deportivos primero fue la jugada después fue la acreditación después fue la ceremonia de inauguración y ya se compite aquí desde hoy y hasta el viernes en Mar del Plata recién lo charlábamos justamente con Mariano Valaro con el subsecretario de deportes de la provincia esta posibilidad que tienen nuestros chicos de otra vez encontrarse con sus pares del resto del país fundamentalmente de representar a la provincia de disfrutar de estar allí en Mar del Plata y porque no ir por alguna medalla de mantener esa llama esa ilusión de estar siempre en lo más alto si por supuesto así será y vamos a ir a buscar alguna disciplina indoor en el día de mañana alguna al aire libre alguna individual como para tratar de alguna forma de llegar con la mayor cantidad de imagen de resultado y de voces de protagonistas posibles se está haciendo de noche aquí en el centro de Mar del Plata tenemos los hoteles a nuestra espalda así que comenzamos la vuelta y si vos lo disponés saldremos otra vez antes del final si no directamente prepararemos todo para el día de mañana dale Tincho quédense por ahí ahora te cuento vamos a dar una vueltita por la Agustín Pichot por la cancha municipal y cerramos luego con ustedes te mando un abrazo hasta el próximo contacto bárbaro los esperamos ahí está Martín Pérez desde La Feliz desde Mar del Plata haciendo este compacto este compendio de actividades que se dieron en el día de hoy ya están en pleno desarrollo están en pleno despliegue deportivo nuestros representantes los más de 700 fueguinos que han invadido allí Mar del Plata en estos Juegos Nacionales Evita con esto cerramos un nuevo bloque de TVP Deportes de este día martes nos vamos hacia una nueva pastilla mirá la nueva joya del Madrid todos hablan de Nico Paz el hijo de Pablo Paz del recordado jugador de la selección argentina de origen español él ya vistió la camiseta de la selección argentina sub 20 fue convocado en este caso para formar parte ante la baja de Luka Modric allí en el Real Madrid en este compromiso ante el Leipzig a ver para hablar un poco de la futura joya Leo Scaloni ya lo ha convocado ya estuvo en las filas argentinas se va probando la pilcha la nueva joya de nuestra selección y en el próximo bloque mirá hacia dónde nos vamos vamos a ir hacia el Agustín Pichot a la cancha de rugby municipal están a nada de lo que va a ser la presencia de TDF en el Select 12 en el certamen nacional de juveniles de selecciones vamos a ir en busca de la palabra del entrenador de nuestro seleccionado provincial ya venimos de TDF me dicen que ya está apostado nuestro móvil en la Agustín Pichot vamos a ir en busca de Brunito Bruno Pani el entrenador de la selección de Tierra del Fuego Bruno bienvenido a la TV Pública ¿cómo estás? a ver ¿ahí me escuchás? ahí te escucho ahí está Brunito genio ¿cómo estás? ahora sí te escucho muy bien yo también hola Esteban ¿cómo te va? ¿todo bien? buenas tardes fantástico qué lindo marco allí en la Pichot ya últimos detalles de cara a lo que va a ser el compromiso nacional contanos sí contento de disfrutar esta experiencia siempre es muy divertido trabajar con los menores nada estamos ultimando detalles mañana nos vamos a Córdoba que viene un campeonato muy lindo que es el Select 12 así que bueno nada disfrutando disfrutando acá el último día terminando de organizarnos para ya mañana arrancar el viaje sí a ver uno hace memoria la selección siempre le ha ido bien en este tipo de compromisos siempre ha tenido la posibilidad de representar a la provincia de la mejor manera sí sí sobre todo porque es una experiencia diferente para los chicos jugar con algunos equipos de un mejor nivel y bueno compartir compartir la experiencia la verdad que para nosotros es muy importante llevar a los chicos y que puedan disfrutar y compartir esta experiencia que es inolvidable para ellos contanos un poco Bruno la confección del plantel hay representatividad de todos los clubes de la Unión contanos un poquitito de esto sí sí están todos los clubes representados todos los clubes de la Unión los clubes de Grande y el club de Tolwin y los clubes de Ushuaia tenemos chicos de todos los clubes hemos hecho un laburito lindo hemos entrenado unas 10 veces aproximadamente en Tolwin fue muy difícil para nosotros elegir los jugadores porque teníamos 50 55 jugadores en todos los entrenamientos así que no no podemos hablar de que es un seleccionado real porque tuvimos que trabajar mucho para para elegir los jugadores digamos habla también del compromiso de las ganas que tienen nuestros pibes también de representar a Tierra del Fuego ¿no? ese sentimiento de identidad más que nada que tiene sí 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 la verdad que están están muy entusiasmados los chicos tienen mucho entusiasmo con el tema de la selección así que bueno nosotros aprovechamos también para que hagan la experiencia y después la lleven a sus clubes y la pueden compartir con sus otros compañeros en el caso de lo que va a ser el viaje ¿cómo es el itinerario? ¿cómo es todo el cronograma que tienen por delante? nosotros salimos entrenamos mañana a las 10 de la mañana acá en la cancha salimos a las 14 horas llegamos a Buenos Aires vamos por Tierra a Carlos Paz Carlos Paz vamos a hacer un entrenamiento y el viernes tenemos el primer día de competencia que jugamos con Austral y Lagos nos estamos preparando para eso la intención la ilusión ¿cuáles cuáles son las expectativas? y nosotros nada después la pandemia nos afectó mucho ahora vuelven a arrancar los seleccionados el año pasado nos pusimos el objetivo de ganar son cuatro partidos nos pusimos el objetivo de ganar uno y lo ganamos bueno ahora queremos tratar de ganar dos ese por ahí es el objetivo que nos ponemos para ir creciendo año a año con un proceso a largo plazo claro seguir escalando en este caso que se siga dando más que nada el desarrollo sí sí pensar más en el largo plazo y trabajar para lograr escalar en los próximos años digamos Brunito lo mejor para lo que se viene vamos a estar atentos a nuestro seleccionado a lo que va a ser la participación de este seleccionado de la unión allí en Córdoba y te mandamos un abrazo grande dale gracias muchas gracias por acompañarnos y bueno nos estamos nos estamos viendo y nos comunicamos muchísimas gracias dale lo mejor Brunito ahí pasaba con nosotros el responsable en este caso del seleccionado juvenil hay actividad del Select 12 se van hacia Carlos Paz se van a Córdoba ya última detalle últimos compromisos de entrenamiento para nuestro seleccionado él mismo lo decía han trabajado y mucho para poder llevar adelante todo este proceso de selección ahora se viene a lo largo del fin de semana esta actividad competitiva de selecciones vuelta a las secciones de los seleccionados juveniles y también los celebramos con esto nos vamos a una nueva pausa tenemos Info Deportiva me dicen que hay nuevos saludos además así que primero te cuento que ya están empiezan a encaminarse quienes nos van a representar en este caso dentro de las copas internacionales hoy ya cierra nuestra liga profesional de fútbol finalmente con la caída de Tigre ayer el conjunto que tuvo la despedida del patito Galmarini se mete en la sudamericana le da la posibilidad al globo a Huracán de ir hacia la copa Libertadores de América fue caída para el equipo que tuvo a uno de los goleadores del certamen como el Chapita Retei acá estamos con las chicas de Rítmica se van a presentar ¿cómo andan? bien decime nombre y apellido Aixa Milagros Maita bueno ¿te gustó la ceremonia? obvio ¿cuándo arrancan ustedes? la verdad que no tengo ni idea en estos días bueno dale decime nombre y apellido Martina Greve ¿y? lindo lo de hoy sí lindo lindo está bueno ahí tenemos otra de las niñas Belen Jaime también todas de gimnasia sí todas bueno nombre y apellido Lucía Adelford bueno y expectativas para cuando les toque ¿cómo están preparadas? con nervios pero sabemos que podemos lejos vamos a llegar así que ¿qué? dígame no preparadas estamos pero los nervios no se van nunca total es como que nos preparamos mucho tiempo y vinimos a divertirnos pero ojalá ganar también y cuéntenme porque yo mucho de la gimnasia no sé qué es lo que presentan es individual es por equipo contame tenemos tenemos conjuntos que son hasta cinco hasta cinco personas y está individual conjunto trío y dúo ajá ¿y tú estás igual? sí, sí, sí competimos juntas suerte y aprovechen para mandar un saludo para la gente de Tierra del Fuego saludos a todos los del Poli y a mi mamá que la amo un montón saludo a mi familia a todos allá a Tierra del Fuego saludos a mi familia y a mi amigo que siempre me apoyan CBP Deportes aquí estamos con toda la info deportiva vamos a ir otra vez a Mar del Plata antes les cuento que iguala el equipo de nuestro director iguala central uno a uno con el conjunto de Vélez Renzo López había marcado para el conjunto de Tevez el empate de Lucas Hanson entre tiempo ahora ahora sí vamos a la feliz a ver qué pasa Tincho hacemos juntos el cierre del programa bueno voy a tratar de que salga todo de corrido y sin respirar sin repetir y sin soplar por favor si no no entra el clip bueno lo que dijimos en el fútbol femenino sub 16 tierra del fútbol le ganó 2 a 1 a Santa Cruz mañana juega con corrientes y Parova debe la nota de Jasna Godoy y de Anaí Vigil que la vamos a tener en las próximas horas en el fútbol 11 masculino los chicos perdieron los chicos del CAEF 3 a 0 ante Río Negro y por la tarde lo hacían con Jujuy el voleibol femenino sub 17 la caída ante Salta en el primer partido y después volvieron a caer contra Neuquén por el mismo marcador los Beach Humble que también vas a tener mañana Esteban cayeron 2 a 0 cada uno de los chicos los varones lo hicieron con Mendoza las chicas con Chubut que más tengo para contarte el fútbol masculino sub 14 los chicos de JAP ganaron 10 a 1 a Catamarca y mañana van con Santiago del Estero el Humble femenino sub 14 cayó 24 a 12 ante Corrientes va a jugar mañana perdió contra Santiago del Estero el Humble masculino sub 14 47 22 con Entre Ríos y mañana juega con Mendoza lo que te decía la caída de las chicas en el segundo partido del voleibol sub 17 ante Neuquén por 2 a 0 son algunos de los resultados que tenemos en este momento en nuestra mesa de trabajo y la promesa es que mañana arrancamos con los chicos con todas las imágenes que ustedes vieron son de Pablo Verásquez y de Juanchi el tiburón Marcel mañana arrancamos con el fútbol 7 mixto y por supuesto le traeremos en TVP Deportes y en los noticieros muchas imágenes y voces de los fueguinos que están viviendo Mar del Plata los Juegos Nacionales Evita 2022 Tincho gracias por todo será esta mañana a descansar porque mañana desde muy temprano otra vez y ya con el cierre de la jornada de mañana con el cierre del miércoles ya se empezarán a perfilar hacia donde irán cada uno de nuestros representativos así es y espero que sean varios y que nos hagan trabajar mucho y que se metan todos en zona campeonato pero esto habrá que esperar todavía algunas horas un saludo para todo el equipo allí en la Tierra del Fuego y dentro de un ratito en minutos nada más en menos de media hora vamos a la edición central también en la ciudad de Río Grande un abrazo para todos gran laburo ahí Tincho abrazo grande ahí estaba con nosotros Martín Pérez mira voy a dejar el mate ahí está y me voy a meter de lleno en la actividad de los Juegos Mundiales de Ruedas estos Juegos Mundiales que se llevan adelante aquí en nuestro país que tienen a una gran cantidad de fueguinos allí representándonos hay más de una decena de exponentes que vienen allí en esta fiesta del deporte haciendo un enorme papel haciendo un gran papel hoy segunda victoria en forma consecutiva del equipo argentino de lo que es el hockey sobre línea el hockey sobre patines decíamos ayer presentábamos la nota de Camila Merlo y en este caso vamos a hablar de nuestros representantes en Senior pero después yo se lo voy a estar pidiendo lo que sigue que se tranquilo Martito vamos a hablar de este equipo de Lucila Soto y de Maitena Sayas que forman parte de este equipo Senior de las Damas que se llevaron en este caso la victoria contundente en el primer día de competencia fue 20 a 0 sobre Uruguay con los goles de Reina en tres oportunidades Hayek marcó 5 Constanza Viana también Bendinelli junto a Aragonés marcaron goles Lucila Soto el gol de la Tierra del Fuego presente allí en el marcador en el primer día hoy ante Colombia las imágenes que se están viendo ganó Argentina en la segunda fecha fue 4 a 0 ya sin presencia goleadora de la Fueguina pero sí estuvieron en cancha sí formaron parte de la cita deportiva mañana desde las 11 de la mañana se enfrentan a Francia se pueden seguir estos Juegos Mundiales sobre ruedas que se desarrollan en Buenos Aires en Capital y en Provincia también en San Juan a través de la pantalla de DeporTV y decíamos se está desarrollando la actividad deportiva lo de Central Córdoba la presencia en cancha de el conjunto de Santiago del Estero Renzo López que ha marcado el primero Lucas Hanson el empate después el cierre Lanús va a desarrollar su compromiso desde las 20 horas visita a Platense Platense que tiene el cierre en este caso de Mauro Zárate que se despide en cancha con esto cierra la actividad de la Liga Profesional yo me equivoqué y pagué pero la pelota la pelota no se mancha perdón pollo me confundí de equipo pero mirá te pido disculpas nos vamos con el clip final me voy que hago hasta la próxima al rabio al rabio de la Liga Profesional Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.